Chafirón de la Reina Ni moneda podréis detener Chafirón de la Reina Chafirón del Rey En tanto que entreponeos en pie Mas otros primores no habréis de poner Chafirón de la Reina Chafirón del Rey Mozas de Toledo ya se parte el Rey Quedaréis preñadas, no sabréis de quién Chafirón de la Reina Chafirón del Rey Chafirón de la Reina Chafirón del Rey Chafirón del Rey